Te escribo con tinta negra Tan negra como mis males Te escribo con tinta negra Tan negra como mis males Tan negras como las penas Que al marcharte me dejaste Te escribo lleno de angustia Y muy lleno de pesares Te escribo lleno de angustia Y muy lleno de pesares Que lleguen estos borrones A tus manos mis lamentos Diciéndote que no puedo Sacarte del pensamiento Diciéndote que no puedo Sacarte del pensamiento La pena en mi es tan grande Porque así tú lo has querido Desde el día en que te marchaste Dejando mi amor herido Desde el día en que te marchaste Dejando mi amor herido Te escribo con tinta negra Tan negra como mis males Te escribo con tinta negra Tan negra como mis males Tan negras como las penas Que al marcharte me dejaste Te escribo lleno de angustia Y muy lleno de angustia Y muy lleno de pesares Y muy lleno de pesares Que lleven estos borrones A tus manos mis lamentos Diciéndote que no puedo Sacarte del pensamiento Diciéndote que no puedo Sacarte del pensamiento 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 Gracias.